¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Recién vengo del evento de la Kindly, por si veis que estoy todo quemado, hacía un sol espectacular, pero no fallamos. Videito de calidad donde hemos abierto mis dos iconos, máximo 87, y también recompensas de rival, que la verdad es que cada semana que juego Rivals me dan menos ganas. O sea, son 15 partidos que tengo que ganar semanales y me dan recompensas de basura, sinceramente. Cada semana que pasa tengo muchísimas menos ganas de jugar a este modo de juego. Pero bueno, hay que jugarlo, hay que darle contenido a la gente, así que si queréis más vídeos como estos, sígueme, deja tu like y dentro vídeo. Muchos en los directos me estáis preguntando que de dónde son las camisetas de fútbol que llevo y os vengo a informar de que son de softfútbol. Y con el código MIG01 tenéis un 12% de descuento. En esta página podéis encontrar equipaciones, chándalos, gorras, camisetas de fútbol retro de selecciones de la NBA y Fórmula 1 a un precio bastante asequible. Y la verdad es que la calidad es bastante top, así que te dejo el link por aquí debajo y si compráis, mandármelo por MD porque a mí me ayudáis muchísimo. Y si queréis comprar tarjetas y videojuegos, os recomiendo Eneva. Ahora mismo las tarjetas de Play están con muy buen descuento, las de 250 sale por 220, las de 200 sale por 180 y cada semana van poniendo ofertas nuevas. Yo igualmente os iré informando porque a lo mejor en estos días sacan un código donde os van a salir mucho, mucho, mucho más baratas. Así que os dejo por aquí el link que si compráis, la verdad que a mí me ayudáis muchísimo. Y chavales, tenemos por aquí el icono ya hecho, vamos a abrirlo, vamos a ver qué sale y espero sacar algo top. Piden una plantilla de 85 con IF y dos plantillas de 86 con un jugador de 87. Tuve mala suerte con el héroe que salió máximo 87, por favor EASPOR, quiero algo en el máximo 87 de icono. Vamos allá, por favor, vamos allá, por favor, dame algo bueno, dame algo bueno, MC, inglés, no sé quién es. Uy, creo que es Lampard, no me lo puedo creer, creo que es Lampard, chicos, creo que es Lampard, creo que es Lampard, ahí está. Lampard, media 87 en mi cuenta principal. ¡Eh! Bueno, 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 está bien, está bien, acabo de ver el precio y cuesta 340K. Firmamos el SBC porque creo que el icono cuesta, el SBC de icono 200 y pico K, así que, bueno, había dicho que era malo, pero en cuanto a precio está bastante bien, se firma. Pero sí que es verdad que obviamente me hubiera gustado un E100, un Fernando Torres, un Sola, etc. Vamos ahora con el de mi moderador, Aarón. Icono máximo 87, venimos de sacar un Lampard en mi cuenta, así que yo espero que en la de Aarón saquemos algo top. Vamos allá, segundo iconito máximo 87. A ver qué tenemos, delantero, inglés. Eh, no sé quién es la verdad, que estoy muy perdido con los iconos, estoy muy perdido. Delantero, inglés, puede ser Searer, si es Searer F, eh. ¡Ay, Roy! ¡Ostras! Roy no se firma, eh. Roy no se firma. Y claro que no se firma, chavales, claro que no se firma. Cuesta 160.000 monedas. Madre de Dios, tremenda basura, eh. Y ahora tenemos por aquí el icono de la secundaria. Me he quedado pobre, cuando digo pobre, es pobre. O sea, la máxima media que tengo es 83. Me he quedado pobrísimo, he tenido que entregar a estos jugadores RAS, por ejemplo, Fontaz, el Dow, ese que nos daba en 84, o sea, me he quedado pobre. Así que espero que merezca la pena haberse quedado tan pobre, porque quiero algo bueno en el icono. Quiero un Torres, quiero un Torres, un Sola, eh, un Sanbrota, un Cole, algo bueno. Solo pido algo bueno. Ya está, me callo la boca, ya es por. Icono abierto. Por favor, por favor, MC. No me lo puedo creer, oye, por favor. ¿Pero quién es este? No me lo puedo creer, King. Oye, 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 por favor. Oye, por favor, pero si mi hermano es mejor que este, notas. Madre de Dios santo, me he quedado pobre en serio para este tío. ¿Me he quedado pobre en serio para este tío? Pa' eso no me hago el icono. Pa' eso no me hago el icono. Si mamás es así con el dedo. Te vito una hostia. Venga, vamos a abrir estos 10 player picks por hacer los objetivos de Rush. Empezamos con el número 3. Vamos primero con los player picks más 75. De momento en el primero, basura. A ver, a ver, a ver, a ver. Copenheimer, Stadia Fico y Cardi. Oye, esto está bugeadísimo. Oye, chicos, esto está bugeadísimo. ¿Qué? Espérate un momento porque esto está bugeadísimo. Espérate, 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 espérate. ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale, y ahora llevo 4 abiertos. Ok, perfecto. Vale, pues queda el último más 75. Tremenda bugeada, chaval. Me dio 84. Tenemos ahora 3 más 80 y 2 más 82. Pick más 80, ya tengo 1. Casemiro, voy a coger a Zapata. Otra vez se ha bugeado. Oye, esto está bugeadísimo, ¿eh? Madre de Dios. Parry y Christensen. Y por aquí Grillis o Engen. Nada, los player picks, una basura, ¿eh? Y ahora, chavales, vamos con recompensas de rival. Vamos con mi cuenta principal. La semana pasada no sacamos nada, así que recemos para sacar algo de moneditas esta semana. Pero ya te digo yo que ganar 15 partidos, de verdad, es infumable. Vamos a empezar con los 2 player picks más 84. A ver, tenemos el primero, uno ya lo tengo. Grimaldo, Neves, Renari, Depol. Madre mía, el primero, de verdad, ¿eh? Empezamos muy bien. Y vamos a ver, vamos con el segundo, por favor. Algo bueno, algo bueno. Dunfries, If. Creo que cuesta algo. Y vamos ahora con los sobrecitos. Por cierto, Dunfries a estas horas de la mañana, que estoy grabando ahora mismo que esto, que son las 10. Vale 16.000 monedas, así que bueno, hemos sacado algo. Primer mega sobre, transferible. Vamos a ver qué sale por aquí. Vamos a ver si tenemos caminante. No, no es caminante, delantero inglés de la Premier League. Tenemos por aquí a Watkins, creo que es, ¿no? Por el pelo, ahí está, de las tombinas. Tenemos a Watkins de 85. No tenemos caminante. Y el otro mega sobre, directamente, es que no fue ni panel. O sea, una vergüenza. Vamos con el 40 más 75. Intranferible. Let's go, por favor. Es un sobre tocho, ¿eh? Es un sobre tocho de muchos jugadores. No camina, no camina. Nada, nada, paso, paso, paso. Paso de que me estafen. Paso de que me estafen. Fuera, fuera. Santi, Cazorlaif, Manessi, Ankov. Tremenda basura. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ni repetidos? Por cierto, si veis que yo, por ejemplo, estoy con las manos así y se está moviendo la pantalla, es porque las recompensas me las está abriendo ahora mismo en directo Dani Lignare, jugador de Science de la Kingsley. Vamos allá. Vamos con el siguiente. Sobre 30 más 75. Transferible. Quiero moneditas EASPOR. Quiero moneditas EASPOR. Tenemos a Bruno Fernández. Ahí está. Pues no hay ni doble caminante. No hay ni doble caminante. Tenemos a Bruno. Pues una semana más, chicos. En el cual no me dan nada. Creo que no llegamos ni a las 50.000 monedas vendiendo todo lo transferible. CanSafe, Hood, Bucana, Noruega Carmona. Nada, 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 nada. Que no, que no, que no, que no, que no. Que no sacamos ni 50 acá esta semana. O sea, peor que la semana pasada. Y el IF yo no sé por qué lo ha dejado para el final sinvergüenza. Si el IF es lo peor que hay. Pero bueno, vamos a ver qué sale. A ver. Madre mía, qué pelo. Madre mía, qué pelo. Es Gendonzi, ¿no? Es Gendonzi, creo. Hostia, tremendo nido, chaval. Tremendo nido, chaval. Es Gendonzi 83, ¿no? Pues ahí está. Pues ahí está. Pues muy buena recompensa de mi cuenta principal. Y últimas recompensas del vídeo. Vamos con unas recompensitas de División 3. Donde nos dan un 35 más 75, 40k, un 15 más 75, un IF de más 82, dos Player Pick de 4 elecciones de más 84 y un Mega Sobre transferible. Vamos allá. Vamos a empezar con los Player Pick de más 84. ¿Qué tenemos en el primero? Uf, ya tres los tiene. Tag, Lisandro, Renard y Julián Álvarez. Vamos a coger a Renard porque ya Julián ha bajado a las mil monedas. Y el siguiente... Comand, Daniel, Momadison y a qué. Uf, los Player Pick estafa, ¿eh? Estafa de la buena. Venga, vamos a ver qué abrimos por aquí. Vamos con el Mega Sobre transferible. Venga, let's go. No hay caminante francés lateral izquierdo. ¡Eh, Mendy! ¡Es Mendy, chavales! ¡Sí, señor! ¡Se firma Mendy! ¡Vamos! ¡10.000 moneditas transferibles ahí encima del sobre! ¡Bien! Rentamos recompensas ya. Con esto lo firmo ya. Vamos ahora con el jugador más 82, IF. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No camina. Lateral derecho. Dunfries. Tenemos a Dunfries. Antes me salió en mi cuenta. Ahora sale en esta cuenta. Pues tenemos a Dunfries, medio 84. No está mal. Es muy buena carta, la verdad. Vamos ahora con el 15 más 75. Transferible. Obviamente son peores sobres que segunda división. No camina. Central. Español. De la liga. Lenormand, ¿no? Creo que es Lenormand por el pelo. Uf, estafa, ¿eh? Estafa, estafa, estafa de la buena. Bueno, por lo menos le tocó a Mendy. A ver, por favor, caminante, ¿eh? Bien, camina, camina, camina. Lateral derecho. Español. Tenemos a Carvajal. Vamos a ver si hay doble. No hay doble. Menos mal que salió Mendy, ¿eh? Menos mal que salió Mendy porque si no eran unas recompensas también de basura como las mías de segunda división. Y por detrás, Mare, Solice, Grilli, Saque. Nah, F, F. F pero buena.